Ok, atención, acabo de entrar a la escuela lamentablemente y todos ustedes me están comentando esto Leo, ¿puedes enseñarnos qué hay en tu mochila? Como todos, ¿quieren ver qué traigo mi mochila para la escuela? Se los voy a enseñar Primeramente, esta es mi mochila No me veo, entre ti Tiene estos pines, cuando la abrimos trae nada más y nada menos que un cuaderno Le hice portadas bonitas de cada materia Que guapo de hoy Bueno, llevo mi cartuchera Que ya se las enseñé en otro video Un pingüino Es una boquina Dinero porque siempre me da hambre en clases A veces llevo mi iPad y mi lápiz Llevo pulseras, no sé por qué Y mis lentes, que no ocupo Pero me veo más guapo Me veo guapo, me veo estudioso ¿Quién es ese hombre? Llevo una lámpara Si me pierdo en la oscuridad, encontrarme Grabé un vlog de mi primera semana en la universidad Para que sepan cómo es mi vida Vayan a verlo en mi canal, está muy divertido